Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué estás atragantando? A ver, Gabriel, ¿qué estás tragando? ¿Qué te estás atragantando, papá? Yo, a ver, Gabriel. Suelta lo que te estás pasando a la garganta, Gabrielín. ¿Cómo andas, compadre? Sí, pasa aquí, trabajando. Aquí, este, aquí hacen tres, cuatro, en un cinco, en un veintiuatro. En un ocho. Oye, platícame, ¿a quién cotorreamos en este fin de semana? ¿Qué onda? Dime. Mira, pues está la broma de hablarle a mi esposa. A tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposita? Verónica García. Verónica García. ¿Cuánto tiempo de casado con Verónica? Vamos a cumplir veintiún años. No, chi, ¿de verdad? Veintiuno. Veintiuno. ¿Y qué tal este matrimonio de veintiún años? Chido, ¿no? Ya sabes, ya casi. Sí, sustan los partilados y todo. Pero ahí vamos, después de veintiún años. Oye, según las estadísticas, se dice que el matrimonio entre el séptimo y décimo año, pero principalmente entre el séptimo, es cuando entran las crisis matrimoniales. Mi pregunta es, para hacer esta estadística, con una persona de veintiún años de casado, ¿a ti te pasó? ¿Cómo? Sí, o sea, que tienes veintiún años, que al séptimo año de matrimonio entre el siete, ocho, nueve, ahí, como que dijiste, no, esta ya no la aguanto, esta méndiga vieja que se vaya a chiflar en la loma. No, 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 para nada, ¿eh? ¿O no te acuerdas? No, no, creo que no, ¿eh? Ahora, ¿y cuántos chilpayates? Todo ha sido casi normal. Ah, todo normal, de la grento. Sí, de la grento. Dos. Dos hijos, ¿de qué edades? Dos, uno de dieciséis, uno de veintiún, va a cumplir veintiún años. Veintiún, que te han de tener hasta el gorro, porque te oyes con una voz de fastidio, compadre, que ya no puedes con ella, ¿eh? Oye, ¿y cuál es la bromita para Verónica? Oye, mira, es que supuestamente mi hijo, Gustavo, quiere que nos veamos, nos va a invitar a comer para conocer a su novia. Ah, Gustavito, ¿y qué edad tiene Gustavito? Dieciséis años. Dieciséis años. Ajá, él está estudiando ahorita. ¿Y cómo se llama la noviecita de Gustavo? Hijo, es que no, no recuerdo el nombre. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva de noviazgo con Gustavo? Creo que lleva como tres meses, dos o tres meses. Oye, pero espérate, tu hijo está tan clavado que quiere ya hacer la presentación de la novia con usted. ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ver, espérame, espérame, lo tengo en la línea, no, pero, Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Gustavo. Bien, bien. Gustavo, a ver, ¿qué te pasa, Tarima Pendecuaro? Dieciséis años, tienes tu novia, muy bien, perfecto, pero ya quieres entregarte y presentarla ante la sociedad de tu familia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan clavado, Gustavo? No sé, está muy guapa yo creo. A ver, ¿cómo se llama tu noviecito? Carime. Carime. ¿Está muy guapa o de seguro? De seguro te lleva muy bien. ¿Cuántas novias has tenido, Gustavo? Un buen. Un buen, ¿cuántas? No te dije si un bueno o poco. Ah. Respóndeme, baboso, que ya estoy enojado. Como diez. Diez. A ver, Gabriel, vamos a hacer ahorita aquí un pequeño examen. De esas diez novias, ¿cuántas te ha presentado? Bueno, no he presentado así, pero sí he conocido a dos. A dos. Sí. Entonces, prácticamente, esta es la primera, va a ser la primera noviecita formal. Ah, me va a ser. Sí, sí, podría ser. Bueno, me refiero en el sentido de que presente como marquen los cánones de la sociedad de presentarle a papá y mamá, papi, mami, y es Carime y es mi novia, ¿no? Y, ay, qué bonito está, como no que te ofrecemos, mire, estás a gusto, siéntate, esta es tu casa. Y la otra, y la otra mendiga con su cara de musfiada. Ay, sí, señor. Ay, cómo está, lloro, muchas gracias, ¿no? Eso es lo que va a pasar el fin de semana. Ok, bueno, ¿y cuál es la bromita? Platíquenme. Pues yo pensaba, este, hablarla, eso, este, bueno, mi esposa ya, ella me comentó que, que nos quería ver, este, su esposa iba a hacer una comidita y, bueno, iba a comer. Ok. Y ahí le vamos a conocer, entonces yo le, yo le había comentado hoy a mi esposa en la mañana, que, que, este, que podríamos hacer una, una broma, ¿no? A mi otro hijo, que, sí, que, ah, porque le digo a ella, oye, y si nos lo va a presentar para, a lo mejor está embarazada o algo. Dice, eso es lo que me está intrigando, dice, eso es lo que me preocupa, dice, porque se me hace que sí es eso. Y ahí se te vino la idea de decir, ay, me la voy a ensartar. Sí. Entonces tú le propusiste a tu hijo Gustavo que le hablemos a Verónica para decirle... Sí, a mi esposa. O que en este momento dado Gustavo le confiese que antes de que lleguen a la comida, para que no haya sorpresas, es que carime esta pastelita. Sí, que, que, que más, que le, que le comente que, pues, eh, no se lo había confesado, pero que ya, ya es un hecho que nos vamos a ver, pero que él está ahorita con su, con su novia, ¿no? Ahí en su casa, que la pasó a dejar, y pues ya en este momento, pues, este, eh, no sé qué está el papá. Y pues ya, a ver, ¿qué entras tú? Ya está hecha la machaca. ¿Ya está hecha? ¿No, no se conocen, eh, los papás, o no conoce tu mamá Verónica, el papá de Carime? No. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Ah, no sé. No. Ah, no. Ah, no sé. Buen hombre propio, nunca lo había escuchado. ¿Cómo se apellida tu, tu, tu novia? Arguelles. Arguelles. Entonces yo soy, a no sé, Arguelles. Arguelles. A no sé, a no sé, Arguelles. Y neta, sí me voy a llamar, eh, güey. Arguelles. Ok. ¿Qué me platicas un poquito de tu papá? Digo, de su papá, pese que no la conoce tu mamá, es un poco, está joven, está adulto, ¿qué onda? No, ya está, pues ya es adulto. Bueno, ya está como de unos cuarenta años. Muy bien. Oye, espérate. Tu papá ya es grande, eh. Ay, espérate a los cuarenta. ¿Qué edad tienes, Gabriel? Yo, este, treinta y nueve. O sea, tu hijo ya te está pintando ruto, eh. Ya más o menos. Ah, caño. Treinta y nueve, tienes un hijo de veintiún. ¿Tú a qué edad fuiste, papá? A los dieciocho, yo. A los dieciocho, a los dieciocho, a los quince. Otro estúpido, pues para que vean aquí. Ganchadito, Gabriel. Ay, a ver, Gabriel, ¿no te enseñaron a utilizar los preservativos en su momento? Sí, pero no me enseñaron a abrirlos. Bueno, pues enséñale a abrirlos a Gustavo, porque si no es de broma, va a ser realidad. Ya ya sabe. Va a ser realidad. Bueno, ¿cómo quieren que me comporte como con el papá? Me acabo de enterar que quiero ir el próximo, ahora el día de la comida. ¿Cómo la vamos a manejar? Sí, pues que ya te acabas de enterar y todo eso, y pues que quiere que le responda y que... Pero que Gustavo se la quiere llevar. Es que le digo que Gustavo le diga a mi esposa que se la quiere llevar, pero a la casa de su abuela, de su mamá, de mi esposa. A la casa de la abuela que se llama, ¿cómo la abuela? Rosa. De la abuela Rosa. Que se la quiere llevar y... Y obviamente mi esposa iba a decir, ah, pues ¿cómo con tu abuela, mi chico abuela? Ya está sola y ella no quiere... O sea, se va a poner ahí el brinco más o menos. Ok, bueno, empieza la broma supongo que Gustavo, ¿verdad? Tú ahorita no vas a participar. Sí, 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 que le diga ahí. No, yo, yo, no salgo mejor. No, pues lo sabemos, depende si crece la broma, porque a lo mejor ya te enteraste y a ti te lo dijo primero, entonces tú puedes hacer que le estás llamando y que no contesta. Oye, me habló, este, tu hijo, lo que platicamos en la mañana fue real. Está en la casa de Karime, ya hablé con su... No sé, eso podemos hacerlo como segunda parte, pero todo depende de la primera parte, ¿ok? Muy bien. A ver, chamaco puberto. Ajá. Gustavo. ¿Estás nervioso y te escucho medio tarima pendecuaro? A ver si tengo frío. Pues sí, es que está haciendo frío, compadre, está cañón. Sí. A ver, ¿por qué no nos abrazamos juntitos los dos? Sí. En un mes de paca, mi Gustavo. Bueno, te voy a... te indico que esto... te voy a pedir que fuera como si fuera real. Ajá. Ok. Realmente le tienes mucho amor a Karime, entonces tú imagínate que le embarazaste. Ajá. Entonces tienes siete semanas de embarazo, se les cayó el cantón, tú querías presentarla, que de hecho, el motivo de la comida, que se iba a hacer es... Mamá, es que mira, yo quise la comida todo porque queríamos, Karime y yo, pues, este, decirles que está embarazada, pero bueno, ahorita, ahora las circunstancias, está aquí el señor, a no sé, Arguello. Sí, está muy enojada. Échale rollo, ¿ok? Vamos, señores, atacamos. En directo desde el Panda Club Center, las bromas están en tu radio. ¿Qué tal? Les saluda a su amigo Beto Zapata, Corrión y Voz de Pesado para mandar un saludo a toda la raza de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Más tarde viene la clásica en el Panda Show, no te la pierdas. Sale, Gustavito. ¿Aacciones? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. 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 Más. No. Este, entonces, ¿de mañana? Este, ¿de mañana? ¿De mañana? Este... Sí. Pide tu, pide este... Turno. Sí. Después de las cuatro, ¿va? ¿Por qué de las cuatro? Porque yo, ¿por qué? Porque yo, ¿por qué de las tres? Ah, bueno. ¿Y dónde estás? Eh, aquí en la casa de Isparín. ¿En su casa? Ah. Sí. Este, van a, van a, van a ir a sus papás. ¿Eh? Van a ir a sus papás a conmigo. André, a ti que te veo. ¿Qué me da, me da? Me has de sentirme rara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, por qué? ¿Por qué todos? Porque tenemos que hablar con ustedes. Hijo de tu madre. Bueno, abuelito, por favor, la puerta y atrás de la trama. Nada. La rosura. Está bien. Gracias. Sí. Dice... Sí, sí, sí. Sí, es su papá. Sí. Que quiera hablar contigo. Bueno. Señor Arguello, ¿cómo está usted? ¿Mandé? Habla el señor Arguello, el papá de Karime. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Eh, bueno, ¿hay la reunión el fin de semana? ¿Sí? Eh... Yo la verdad sí estoy encabronado. Mucho. ¿Pero qué? Porque... No sé, a ustedes no tengo el gusto de conocer a usted. Pero al menos aquí a Karime se le dio la confianza. La confianza absoluta. La confianza... ¿A Gustavo? Ambos. Y que nos hagan con esto, como que... ¿Pero qué es esto? ¿No le ha dicho así? No. Mi hija tiene siete semanas de embarazo. Está embarazada. Ya se me hace muy raro, muy extraño, la presión. ¿Pero qué? La reunión... Eh... Ahora... Yo no sé quién sea Rosa. Dice que la abuela, que la abuela la va a llevar para allá. Eh... Yo no sé. Quiero aclarar esto, señora. ¿Qué? Quiero que tenemos que aclararlo. Tenemos que enfrentarlo. Yo la verdad... No estoy enojado. Estoy encabronado. Me estoy deteniendo porque mi esposo está aquí. Me hace muy injusto... Que nos vean la cara. Ambos dos. Porque Karime no está exenta, eh. Yo sé que esta es una situación de dos. Pero bueno. Creo que uno como hombre... En caso que lo sea... Lo dudo de Gustavo. Lleva la batuta para poder... Pues... Proteger, ¿verdad? ¿Puedo hablar con su marido? Este... Pues él no está aquí. Bueno, es que de hecho yo estoy trabajando. A ver, hijo. Tu papá está trabajando. ¿Tiene su teléfono? Bueno, voy a hablar con su marido. Sí. Este... Y bueno. Me gustaría... Me hubiera gustado que... Que nuestro encuentro hubiera sido... En otras circunstancias. Pero bueno. A ver cómo resolvemos. Hacemos esto juntos. Sí, estoy bien. Bueno, le comunico a su hijo. Sí, bien. A ver, Gustavo. Vamos a hablar ahorita con tu padre. Toma tu mamá. Ma. ¿Qué? Este... Ya te... ¿Qué te digo? Es algo que me tenías que haber dicho tú, ¿no? Es que no sé cómo le vas a... ¿Pas accionar? Bueno, un ratito hablamos, ¿va? Oye. 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 Chale. Chale, tu mamá ya te cortó, papá. Miren. Gabrielín, aquí le mostramos... Que tu chamaco está demasiado baboso. Es más, no sabe ni hablar. No sabe ni expresarse. Pero ya me era la casa a presentar a la novia, ¿eh? Oh, me calima. Por eso le di la vuelta a la situación donde yo supuestamente iba a hablar contigo. Y ahorita tenemos que ponerle la sal y la pinita. Porque obviamente ya te habló tu hijo, ya te habló el señor... Oye, ya me está marchando. Ya me está marchando en mi escuela. ¿Puedes juntar la llamada? Le... 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 ¿Te contesto? Sí, sí, sí. A ver, espérame. Yo me entiendo que no te han hablado. A ver, júntale, júntale, júntale. Júntale, vamos a hablar. A ver. A ver. A ver, júntale, 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 júntale. A ver, júntale, júntale, júntale. No ha juntado la llamada. Ya nos dejó aquí como imbéciles. No sabe, yo creo. No sabe. No. Hijo. Hijo, no puede ser. Bueno, entonces nos vamos a ver en la necesidad de colgarle el teléfono. Vamos a volverle a marcar para ayudarle. Y ahorita que está hablando con tu mamá, le diga, a ver, a ver, a ver, me están llamando, me están llamando, ya. Y darle obviamente continuidad y veracidad. A esta bromita. Oye, Gustavo, ¿sí eres expresivo? No. ¿No? No. ¿Y cómo le haces para hablar con tu novio? Hola. Aquí estoy. Te amo. Te quiero. Sí. ¿Qué es? ¿Al cine? No, es que no sé qué decir. Ah. Quiero besos. Sí. Besos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué estudias, Gustavo? ¿Qué estudias? Comunicación. ¡Oh! ¡Oh! Eso es lo mejor de la broma, güey. Estudia comunicación, el güey. No, manches. Oye, Gabriel. Gabriel. Gabriel, ¿que tu hijo está estudiando comunicación? Sí. Bueno, está en el vacillerazo, pero sí me he estudiado de comunicación. ¡El güey no sabe ni hablar! ¡Bullo! 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 Oye, Gabriel, no juntaste la llamada. ¿Qué pasó, papá? Es que no sé cómo le dice aquí ese panda. Ya, ya. Nada más me contesté normal. ¿Qué te dijo, qué? ¿Qué te dijo? Ya me dijo, este, oye, ya, ya, me, me... Y se me está haciendo una broma. Le digo, no, ¿por qué? Dice, es que sabes que me habló Gustavo. Digo, ¿qué pasó? Dice que... No, ¿qué me estás haciendo una broma? Le digo, no, estoy trabajando. Y ya me habló su papá, que es su papá de Karina, y que está embarazada. Y digo, no chingues, ¿a poco así? Dice, no, pero es que cómo... Y se me hace muy raro, dice, porque el número uno no es de... No es de él y que yo conozco, de Gustavo y todo eso, ¿no? Dice, pero se me hace muy raro que hable su papá. Y yo le digo, pues, no sé, le digo. Dice, deja, le vuelvo a marcar a ver qué me... Soto. Estoy ya, chingando. O sea, que está en la duda. Sí. Pero obviamente... Pensaba que era broma. Ok, bueno. Ahorita, yo te hago una pregunta. Ah, dime. Gabriel, tú eres padre de familia, eres marido, eres una persona chambeadora, tienes dos hijos. Cuando te enojas... Ojo, muy bien, porque es para saber cómo reventamos la broma. Cuando te enojas, ¿cómo eres enojado? Pues, nada más. Pues, este... A groserías es lo que... Ok, bueno. Lo que digo, ¿no? Te voy a pedir, ¿qué es lo que te enoja en la vida? ¿Qué te enoja? ¿Qué es lo que te hace enojar, Gabriel? Pues, de las mentiras y, pues, los dichos que uno tarde a cualquier cita, ¿no? O sea, de trabajo, de... La impuntualidad, las mentiras. Sí. ¿Que te falten al respeto, por ejemplo? No, no, no tanto, ¿eh? No. ¿El que te digan que eres un estúpido, por ejemplo? No, no, tampoco, no. Para nada. Las mentiras. Bueno, ¿cómo te... Las mentiras es lo más... ¿Cómo te hago para que te enchiles? Oye, Gabriel, la neta, estás bien guapo. Ay, ya me encabroné. Oye, ya me encabroné. O sea, necesito que te metas un papel enojado porque, acuérdate, tu esposa tiene la duda. Ajá. Entonces, sí tienes que actuarle un poquito, que sea real. Y ahí le puedes decir, le dices, no, chinga, lo sabía. ¿Ves que estuvimos platicando en la mañana, Verónica o mi amor? Ahora, ya hablé, este, efectivamente, Gustavo está en casa de Karim. El señor no lo sabía. No lo sabía. Le dices, la mamá de Karim se dio cuenta por una prueba de embarazo. Y narras una cierta hipótesis como se da cuenta la mamá. La mamá le dice al marido. Después resulta que Gustavo ya había pedido Karim permiso para ir, obviamente, a la comida, la famosa comida. Entonces, llegan los dos, los enfrenta, pues dicen, sí, estamos embarazados. Entonces, es cuando el papá, pues habla con Gustavo y le dice, yo quiero ir a tu casa para hablar. Eso es lo que pasó. Entonces, obviamente, tú y yo hablamos, el señor sí está bastante molesto. Porque, pues, obviamente, es una niña, está chiquita. Aquí mi problema es, aparte del embarazo, es la falta de confianza, ¿no? La confianza que tú le has dado a Gustavo para andar con Karim. Y, obviamente, que Karim y la familia de Karim le han dado la confianza a Gustavo. Y, obviamente, nos han defraudado. Entonces, aparte de la reunión de la comida para conocernos, este fin de semana es, pues, para ver cómo le vamos a hacer. Y yo ahí entras, tú te lo dije, este chamaco, ¿por qué le hemos dado? No lo hubiéramos metido a la carrera de comunicación, mejor nos hubiéramos, lo hubiéramos metido a estudiar podicultura. Todo se lo pasa por las... Y el chico es que te lo pones ahí medio parejo al asunto, ¿ok? Aguántame un segundo para tener tiempo. ¿Y dónde andabas, hijo? Está aquí, pero se cortó. Oye, yo supongo que estás ya tan enojado que hasta la línea le dio miedo. Sí, ya, no, ahorita vas a ver. Bueno, tienes que estar cerrado todo redondito. Acuate, ya hablaste con el señor Arguello, que es el papá de Karim. Ya platicamos cuál es la situación. Este, estás, obviamente, muy, muy, muy enchilado porque, bueno, por coincidencia o el destino, hoy mismo lo platicaste con tu esposa. Y resulta que sí, el angelito convocó a la comida, no solamente para presentar a la novia, ¿verdad? Ajá. Sino para decirle a la sociedad de la familia que, pues, van a ser abuelos. ¿Estás listo? ¿Por qué? Marcamos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Cesario Sánchez, primera voz del Grupo Cardenales de Nuevo León, y quiero enviar un saludo para nuestro buen amigo Antonio Zambrano, el panda. ¡Mmm, bromas! Voy por línea privada para cualquier cosa de bien que estás hablando de tu chamba. Oh, 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 hola, hola. Línea privada. Vale. ¿Sí está bien o no? No, mejor no, normal. Bueno, ya, 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 sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Eo. Bueno. Bueno. Estoy aquí en la chamba. Oye. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, estoy aquí en la, en la, en la, en la, en la rama. Oye, ya, ya hablé con el señor. ¿Eh? Dice que es su papá. Yo no sé si sea él, pero, pero bueno. Ya hablé, ya me dijo que, que, bueno, que estaba ahí con, con Karime ahí en Coimbalpa. Pues sí. Y que, y que sí, que verdad, que no sabían ellos tampoco, y que ya, se la hizo, le dijo esta Karime a su papá, ya, le platicó y pues ya, que sí es cierto. Su mamá llegó con, con la, dice que su mamá llegó con la, con una prueba que se había hecho y que se la enseñó a su papá también y que dijo que será cierto. Y que para eso, que la que, la que dijo que para una, para la comida que según te había hecho guste, que sí, que, que para eso es, que porque para ver cómo la hacemos. Y el señor me dice, oye, es que vamos a ver cómo, cómo la hacemos para, lo que, para, decir que para que puedan, que le pongamos casa, ahorita. ¿Casa? Le digo, no mames, le digo, pues, ¿cómo crees? Le digo, pues, si soy, oye, o sea, si ellos están en, en, en su pedo y pues, o sea, ¿cómo? No, pero es que, necesito que, que ya se, se vayan a vivir a otro lado y le digo, no, le digo, no chingues, no manches, si ellos están gustando, pues, pues, ¿cómo no? No sé qué te haya dicho aquí. No, pues a mí me dijo así como que, ¿qué? ¿qué? Ajá. ¿Ya no pude hablar? No, pero le hubiera dicho, pero, pues, ¿cómo por teléfono? ¿Por qué no se hubiera esperado al día, al día sábado de tus días? No, porque dice, este, pues, para ver cómo arreglamos esto. Le dicho, ¿la arreglamos? Pues, ¿qué? ¿Yo lo mandé o qué pedo? No, yo le dije, ¿arreglamos qué? Dice, pues, esto. ¿Qué? ¿Que no le he dicho nada? Pues, ¿no? Ajá. No, hubieras mandado a la chingada. Y, aparte, dice, no, pues, es que su hijo, su hijo, ¿qué? Pero, ¿su hijo qué? Le digo, pues, sí. Y la que también tiene la responsabilidad es la chamaca. Le digo, ¿yo qué? ¿Qué te lo marco? A ver, ¿qué me dices? Pues, márcale o no te le digo que te marca lo que te dice. Ah, sí, pues. ¿Vale? No. Pero, pues, también dile algo tú, Andrés. No sé si ya lo cagaste al güey o a ver qué pedo. Es que yo pensé que era una broma, por eso te hablé. Ah, cual pinche broma. Sí, eso, pero. Y yo, y platicamos en la mañana, yo te dije, A lo mejor nos va a decir eso. Ternurita. Después de su risita, ese nervio terminó con el moco tendido. Gustavo, no tienes perdón de Dios. Por tu culpa. Por tu culpa. Y por tu gran culpa, tu mamá ya está derramando las de cocodrilo. ¿Y cómo eres sin grato? Oye, 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 pero, pero si al principio tenía sus risitas así. Es que su hijo no vio dónde se le fue el chorrito, no. Gustavo, tú estás estudiando la carrera de comunicación. Así es. ¿Sabes lo que representa estudiar comunicación? Pues bien, ¿no? Acabo de entrar. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como ocho meses. Hace ocho meses. Ok. Bueno. Pero yo supongo que antes o cuando terminaste la preparatoria y decidiste ingresar a esta carrera y ejercer la comunicología, ¿no sabías a lo que te ibas a enfrentar? Pues de hecho, ¿no? Esta carrera abarca todas las ciencias de la comunicación aplicadas a la investigación, a la docencia, en múltiples visiones como, no sé, las retóricas, las simbólicas, las psicológicas, las sociológicas, las políticas, las culturales, todas. ¿No? Sí. Sí. Y esto se aborda en diferentes ramas, ¿no? En lo interpersonal, en lo personal, en lo institucional, en todo, en lo colectivo, en todo. Entonces, yo quiero suponer, si quieres ser un buen comunicólogo, aunque te la pases comunicándotela con la camarita. Aquí te voy a hacer tu examen realmente de comunicación. Está obviamente la línea, está el contenido, está todo. Tienes que hacerle creer a tu mamá de que realmente la regaste. ¿Sabes qué interés yo? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Ya empezamos reprobado? Oye, ¿cómo va con tu hijo, Gabriel? Ya le dije, ya le... Ya, pues es que... Bueno, eso sí es muy... No habla mucho, es muy... ¿Es introvertido? Sí. Bueno, entonces, discúlpame, ¿se equivocó de carrera? ¿Cómo? ¿Comunicación o no? No chifles, que es cantada. Oye, panda, de hecho, está en el bachillerato con especialidad de comunicación ahorita todavía. Pues con especialidad, pues no manches, pues la especialidad como que es mételo a carpintería, güey. ¡No manches! ¡Tacañón! Ok, bueno, muy sencillo. Te voy a decir qué vamos a hacer, Gustavo. ¿Tú imagínate que ya se te cayó el cantón? ¿Tú? El señor Arguello, pues ya se puso como loquito, ya. ¿Te regañó? ¿Ya te regañó? Tu papá ya también te regañó. Las cosas no están saliendo como estabas pensando. Primero, estabas así como con la incertidumbre de que la embarazaste. Dos, propiciaste una comida para en ese momento enfrentar. Pero lo ibas a enfrentar con tus papás para recibir el apoyo. Pero no, aquí las cosas están al contrario. Se enteraron primero los papás de Karime, ya se enteraron ellos, pues no del medio indicado, por teléfono, hay molestia, ya y así como... Pues así como pelitos en la sopa. Entonces, ok, no sabes expresarte muy bien. ¿Sabes llorar? No. Puta mal, se lloran el... No, no. Tú no hablas y tu jefe tartamudo está de la... Hijo del agua. Oye, oigan. A ver. Gabriel y Gustavo. Estamos conscientes que este es un programa de radio, ¿verdad? Claro. Y bueno, todos lo hacemos a través de audio, a través de voz, ¿no? A través de la expresión. Pues entonces, como que estamos equivocados, ¿no? O como, si no sabes... ¿Qué sabes hacer? ¿Qué podrías hacer, Gustavo? ¿Qué te gustaría hacer en esta broma? Que sí sepas hacer. Pues lo que salga, ¿no? No, espérate. ¿Cómo que lo que salga, güey? Luego, ¿por qué embarazas a la novia? No manches. Bueno, pues trata de aventarte un poquito. Sí, no sabes llorar, la tristeza, ¿ok? Decirle, oye, mamá, pues para lo que le vas a hablar es que sigues, obviamente, todavía en casa de Karime. Este señor está todo enojado, todo molesto. Tu papá ya te habló, ya te regañó, ya habló con el papá. Entonces, pues todos los chicos... Es que, mira, mamá, es que él solo quería que se te hable así, pero... Pero que se note que realmente estás... Estás... ¿Cuál será la palabra? Triste. Es triste que estás sufriendo, o sea, estás desesperadón, estás... Pues no sé, tienes miedo a cambiar tu vida, porque obviamente todavía eres un universitario, eres un chico estudioso, todavía eres muy jovencito, y pues tu vida va a cambiar. Entonces tienes miedo al cambio, o sea, vas a ser papá, güey. Eso es lo que le tienes que transmitir, ¿de acuerdo? Ok. A ver, hagamos chonguitos, por favor, por favor, hagamos chonguitos. ¡Ale! Marcamos las bromas en tu radio. Arroba, quiero una broma, la forma sencilla de pedir una broma en el Panda Show. ¡Bromas! ¡Háblele! Ya viene la clásica, espérala. Yo voy a estar discutiendo atrás con él. A ver, está sonando. Va, este... Contesta, contesta. Una, dos, tres, contesta. Una, dos, vas. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Oye. Sí. Este... ¿Me marcas en ropa? Sí. ¿Por aquí? Sí, porque... Sí, ¿qué pasó? No manches. ¿Qué? Si no me lo estaba diciendo a ti. ¿Y luego? Ah, pues ya me... Ya me marcó, ya me regañó, ya me dijo de todo. Sí, pero ¿y qué? ¿Tiene de mal loco? Nada más estaba diciendo a ti porque íbamos a hablar el sábado con... ...con ustedes. Sí, pero no tiene nada de mal loco. Ah, pero ya me regañó, ya me dijo de todo y ya, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Que te felicitemos? ¡Felicidades vos! ¿A dónde estás ahorita? Aquí, con Karime. Ah, ¿a qué hora te vas a subir a la casa? Ahorita ya voy. ¿Me marcas cuando llegues a la casa? ¿Me voy a ir a hablar con mi abuela? ¿Me marcas cuando llegues a la casa? Sí. Por eso, pero... ¿Qué vas a ir a hablar con ella? Le voy a decir a ver si me puedo ir a quedar allá con ella. ¿Me marcas cuando llegues a la casa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero otra cosa? ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda, chau? ¡Eso es la máquina, macuarra! ¡Eso es la máquina, macuarra! ¡Uy, ya se enchiló la jefa! ¡No manches! Gabriel, no te van a dejar entrar esta noche a la casa. ¡No, la buena! ¡No, la buena! ¡No, la buena que llegó antes! ¡Híjole! Es que sí, bebé, como estaba ya toda derrotada. ¡Mira qué bonito! Me encanta porque realmente desde la mamá, el hijo y el padre, bien expreso, pero bien expreso. Es que realmente cuando hablamos por teléfono casi no conversamos así, pero yo ya estando así de frente, pues ya. Hombre, pues yo no sé cómo será de frente, pero... Pero digo, realmente la señora Verónica, tu esposa, estaba... Pues obviamente enojada reclamándole al hijo, pero pues no reclamándole de una forma... Pues como esperamos que realmente le pueda reclamar, diciendo, oye, ¿qué te pasa? Yo no es que porque está en el trabajo, pero digo, hubiera estado en la casa y se le empiezo a decir... Oye, ¿y por qué crees? Porque sí, colgó, cuando le dijo, oye mamá, ¿cómo soy el panda show? Y que le metimos a toda máquina, colgó y... ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Me la vas a pagar! A ver, vamos a marcar, le digo, a ver si nos contesta. Yo creo que en teoría no. Yo creo que en teoría no. Ojalá, voy a marcarle una idea normal, ojalá nos conteste. Y le podemos decir que es una bromita. Ojalá nos conteste. Y de acuerdo a lo que como colgó, no cree, pero sí estaría padre. ¿Para qué podamos decir que le hablamos del panda show? Que sí escuchó, claro está. Ya no contesta. A ver, Gustavo, dile, mami, contesta. Gustón de voz. Te hicimos una bromita, mi jefe y yo. No seas chincuncuya. Contéstame. Vamos a marcarle, no. Último intento, ojalá pueda contestar. Oye, Gabriel, neta, no hay ni cena. Ni te vas a dormir con ella, ni nada. Va a estar toda trompuda. Número que usted marcó, está ocupado. Hijo de calimán, ahí me dicen cómo les va en la noche. Díganme, por favorcito, cómo se oye el panda show. A toda máquina, panda. ¿Ambos? ¿Y que nos hagan con esto o como qué? ¿Pero qué es esto? ¿No le ha dicho su hijo? No. Mi hija tiene siete semanas de embarazo. Está embarazada. Ya se me hacía muy raro, muy extraño, la presión. ¿Person? La reunión. Ahora, yo no sé quién sea Rosa. Dice que la abuela, que la abuela la va a llevar para allá. Yo no sé, quiero aclarar esto, señora. Creo que tenemos que aclararlo, tenemos que enfrentarlo. Yo, la verdad, no estoy enojado, estoy encabronado. Me estoy deteniendo porque mi esposo está aquí. Me hace muy injusto que nos vean la cara. Ambos dos. Porque Karime no está exenta, ¿eh? Yo sé que esta es una situación de dos. Pero bueno, creo que uno como hombre, en caso que lo sea, lo dudo de Gustavo, lleva la batuta para poder, pues, proteger, ¿verdad? ¿Puedo hablar con su marido? Este, pues, él no está aquí. Bueno, es que de hecho yo estoy trabajando. A ver, hijo, tu papá está trabajando, ¿tiene su teléfono? Bueno, voy a hablar con su marido. Sí. Este, y bueno, me gustaría, me hubiera gustado que, que nuestro encuentro hubiera sido en otras circunstancias. Pero bueno, a ver cómo resolvemos esto juntos. Sí, está bien. Bueno, le comunico a su hijo. Sí. A ver, Gustavo, vamos a hablar ahorita con tu padre y tal, toma tu mano. ¿Qué? ¿Qué? Este, ya sé. ¿Qué pedimos? Es algo que me tenías que haber dicho tú, ¿no? Es que no sé cómo me vas a... ¿Pas accionar? Bueno, al ratito hablamos, ¿va? Oye. Oye, por ahí. Oye. Má. Chale, tu mamá ya te cortó, papá. Miren. Gabrielín, aquí le mostramos que tu chamaco está demasiado baboso. Es más, no sabe ni hablar. No sabe ni expresarse. Pero ya ver a la casa presentar a la novia, ¿eh? Oh, becalí, man. Por eso le di la vuelta a la situación donde yo supuestamente iba a hablar contigo. Y ahorita tenemos que ponerle la Sara y la piña. Porque obviamente ya te habló tu hijo. Ya te habló el señor. Oye, ya me está marcando. Ya me está marcando la escuela. ¿Puedes juntar la llamada? ¿Le contesto? Sí, sí, sí. A ver, espérame. Yo me entiendo es que no te han hablado. A ver, júntala, júntala, júntala. A ver. No la ha juntado este men. Te baboso. Sab. Sabrá de men juntar una llamada. Gustavo. Gustavo, ya supe de dónde heredaste lo tarima, pendejo, arro. Es de tu papá. No ha juntado la llamada. Ya nos dejó aquí como imbéciles. No sabe, yo creo. No sabe. No. Hijo. Hijo. No puede ser. Bueno, entonces nos vamos a ver en la necesidad de colgarle el teléfono. Vamos a volverle a marcar para ayudarle. Y ahorita que está hablando con tu mamá, le diga, a ver, a ver, a ver, me están llamando, me están llamando, o sea. Y darle obviamente continuidad y veracidad a esta bromita. Oye, Gustavo, ¿sí eres expresivo? No. ¿No? No. ¿Y cómo le haces para hablar con tu novia? Hola. Aquí estoy. Te amo. Te quiero. Sí. ¿Qué es lo que me haces? ¿Al cine? No, pues es que no sé qué decir. Ah. Quiero besos. Sí. Besos. ¿Qué es lo que me haces? Sí. ¿Y qué estudias, Gustavo? ¿Qué estudias? Comunicación. Eso es lo mejor de la broma, güey. Estuve en comunicación el güey que estudiando. No manches. Oye, Gabriel, oye, Gabriel, Gabriel. Eh, dime. ¿Que tu, que tu hijo está estudiando comunicación? Sí. Bueno, está en el vacillerazo, pero tiene seguridad de comunicación. El güey no sabe ni hablar. Bueno, oye, 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 oye. Oye, Gabriel, ¿no juntaste la llamada? ¿Qué pasó, papá? Es que, es que no sé cómo le, no sé cómo le dice aquí ese panda. Ya, ya. Nada más le contesté normal. ¿Qué te dijo, Gabriel? ¿Qué te dijo? Ya, me dijo, oye, ya, ya, me, 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 me. Dice, me estás haciendo una broma. Le digo, no, ¿por qué? Dice, es que esa vez que me, me habló Gustavo. Digo, ¿qué pasó? Dice que, no, es que me estás haciendo una broma. Le digo, no, estoy trabajando. Dice que ya me habló su, su papá, que es, que es su papá de Caribe. Y que, y que, y que está embarazada. Digo, no chingues, a poco así. Dice, no, pero es que como. A no sé. ¿A no sé? No. A no, a no sé. Buen hombre propio, nunca lo había escuchado. ¿Cómo se apellida tu, tu, tu novia? Arguelles. Arguelles. Entonces yo soy, a no sé, Arguelles. A no sé, a no sé, Arguelles. Y neta sí me voy a llamar, güey. Arguelles. Ok. ¿Qué me platicas un poquito de tu papá? Digo, de su papá, pese que no la conoce tu mamá. Es un poco, está joven, está adulto, ¿qué onda? No, ya está, pues ya es adulto. Bueno, ya está como de unos cuarenta años. Tu papá ya es grande. Pérate a los cuarenta. ¿Qué edad tienes, Gabriel? Yo, este, treinta y nueve. O sea, tu hijo ya te está pintando rujo, ¿eh? Te llamas a tu mene. Tacaño. Treinta y nueve, tienes un hijo de veintiún. ¿Tú a qué edad fuiste, papá? A los dieciocho yo, mi esposa a los dieciséis. A los quince. Otro estúpido, pues para que vean aquí. ¡Ganchadito, Gabriel! A ver, Gabriel, ¿no te enseñaron a utilizar los preservativos en su momento? Sí, pero no le enseñaron a abrirlos. Bueno, pues enseñale a abrirlos a Gustavo, porque si no es una broma, va a ser realidad. Ya ya sabe. Va a ser realidad. Bueno, ¿cómo quieren que me comporte como con el papá? Me acabo de enterar que quiero ir el próximo, ahora el día de la comida. ¿Qué, cómo la vamos a manejar? Sí, pues que ya te acabas de enterar y todo eso, y pues que quiere que le responda y que... Pero que Gustavo se la quiere llevar. Es que le digo que Gustavo le diga a mi esposa que se la quiere llevar, pero a la casa de su abuela, de su mamá, de mi esposa. A la casa de la abuela, que se llama, ¿cómo la abuela? Rosa. De la abuela Rosa. Que se la quiere llevar y... y obviamente mi esposa iba a decir, ah, pues ¿cómo con tu abuela, mi chico abuela? Ya está sola y ella no quiere... o sea, se va a poner ahí el brinco más o menos. Ok, bueno, empieza la broma, supongo que Gustavo, ¿verdad? Tú ahorita no vas a participar. Sí, 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 que le diga ahí. No, yo, yo, no salgo mejor. No, pues no sabemos, depende si crece la broma, porque a lo mejor ya te enteraste y a ti te lo dijo primero, entonces tú puedes hacer que le estás llamando y que no contesta. Gustavo, oye, me habló, este, tu hijo, lo que platicamos en la mañana fue real, está en la casa de Karime, ya hablé con su... no sé, a eso podemos hacerlo como segunda parte, pero todo depende de la primera parte, ¿ok? Muy bien. A ver, chamaco puberto. Ajá. Gustavo, ¿estás nervioso y te escucho medio tarima pendecuaro? A ver si tengo frío. Pues sí, es que está haciendo frío, compadre, está cañón. Sí. A ver, ¿por qué no nos abrazamos juntitos los dos? No me hace pa' acá, mi Gustavo. Bueno, te voy a... te indico que esto... te voy a pedir que fuera como si fuera real, ¿ok? Realmente le tienes mucho amor a Karime, entonces tú imagínate que le embarazaste. Entonces tiene siete semanas de embarazo, se les cayó el cantón, tú querías presentarla, que de hecho, el motivo de la comida... Que se iba a hacer, es... Mamá, es que mira, yo quise la comida, todo, porque queríamos, Karime y yo, pues este, decirles que está embarazada, pero bueno, ahorita a las circunstancias, está aquí el señor, a no sé, Arguello. Y está muy enojada. Échale rollo, ¿ok? Vamos, señores, atacamos. En directo desde el Pandacu Center, las bromas están en tu radio. ¿Qué tal? Les saluda a su amigo Beto Zapata, cordial y voz de pesado, para mandar un saludo a toda la raza del Panda Show. ¡Las bromas en el Panda Show! Más tarde viene la clásica en el Panda Show, no te la pierdas. Sale Gustavito, acción, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Bueno? 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 ¿Eso? Este, entonces de mañana. Este, de sábado. ¿De sábado? Este, sí. ¿Pide tu, pide este, turno? Sí. Después de las cuatro, ¿va? ¿Por qué de las cuatro? Porque yo solo voy a las tres. Ah, bueno. ¿En dónde estás? Este, aquí en la casa de Icarina. ¿A quién se te dio la foto? ¿En tu casa? Ah. Sí. Este, van a, van a ir sus papás. ¿Eh? Van a ir sus papás a comer también. A ratito te veo. ¿Qué me da, me da? Me haces sentirme rara. ¿Por qué? Solo te diré, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué todos? Porque tenemos que hablar con ustedes. Hijo de tu madre. Bueno, abuelito, por favor. No, abuelito, por favor. No, abuelito, por favor. No, abuelito, por favor. Está bien. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Dice, ¿qué es su papá? Sí. Que quiero hablar contigo. Bien. Bueno. Señor Arguello, ¿cómo está usted? ¿Mample? Hable, señor Arguello, el papá de Karime. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, hay la reunión el fin de semana. ¿Sí? Yo, la verdad, sí estoy encabronado. Mucho. ¿Pero qué? Porque, no sé, a ustedes no tengo el gusto de conocer a usted ni a sus hijos. Pero al menos aquí a Karime se le dio la confianza. ¿Pero qué? La confianza absoluta. La confianza a Gustavo. Y se me hace muy raro eso porque el número uno no es de, no es de, que yo conozco de Gustavo y todo eso, ¿no? Pero se me hace muy raro que hable su papá, le digo, pues no sé, le digo. Dice, déjale, vuelvo a marcar a ver qué me dice. Soto. Estoy anchilando. O sea que está en la duda. Sí. Pero obviamente era... Pensaba que era broma. Ok, bueno. Ahorita, yo te hago una pregunta. A mí me dice. Gabriel, tú eres padre de familia, eres marido, eres una persona chambeadora, tienes dos hijos. Cuando te enojas, ojo, muy bien porque es para saber cómo reventamos la broma. Cuando te enojas, ¿cómo eres enojado? Pues, nada más. Pues, este, a groserías es lo que he dicho, ¿no? Te voy a pedir, ¿qué es lo que te enoja en la vida? ¿Qué te enoja? ¿Qué es lo que te hace enojar, Gabriel? Pues, de las mentiras y, pues, los dichos que uno tarde a cualquier cita, ¿no? O sea, de trabajo, de... La impuntualidad, las mentiras. ¿Qué te falten al respeto, por ejemplo? No, no, no tanto, ¿eh? No. ¿El que te digan que eres un estúpido, por ejemplo? No, no, tampoco, no. Las mentiras. Las mentiras es lo más. O sea, necesito que te metas un papel enojado porque, acuérdate, tu esposa tiene la duda. Ajá. Entonces, sí tienes que actuarle un poquito, que sea real. Y ahí le puedes decir, le dices, no, chinga, o lo sabía. Ves que estuvimos platicando en la mañana, Verónica o mi amor. Ya hablé, este, efectivamente, Gustavo está en casa de Karim. El señor no lo sabía. No lo sabía. Le dices, la mamá de Karim se dio cuenta por una prueba de embarazo. Y narras una cierta hipótesis, cómo se da cuenta la mamá. La mamá le dice al marido. Después resulta que Gustavo ya había pedido Karim permiso para ir, obviamente, a la comida, la famosa comida. Entonces, llegan los dos, los enfrenta, pues dicen, sí, estamos embarazados. Entonces, es cuando el papá, pues habla con Gustavo y le dice, yo quiero ir a tu casa para hablar. Eso es lo que pasó. Entonces, obviamente, tú y yo hablamos, el señor sí está bastante molesto. Porque, pues, obviamente, es una niña, está chiquita. Aquí mi problema es, aparte del embarazo, es la falta de confianza, ¿no? La confianza que tú le has dado a Gustavo para andar con Karim. Y, obviamente, que Karim y la familia de Karim le han dado la confianza a Gustavo. Y, obviamente, nos han defraudado. Entonces, aparte de la reunión de la comida para conocernos, este fin de semana es, pues, para ver cómo le vamos a hacer. Y yo ahí, mientras tú te lo dije, este chamaco, ¿por qué le hemos dado? No lo hubiéramos metido a la carrera de comunicación, mejor nos hubiéramos, lo hubiéramos metido al... A estudiar podicultura, todo se lo pasa por las partes. Y el chico es que te lo pones ahí medio parejo al asunto, ¿ok? Aguántame un segundo para tener tiempo. ¿Dónde andabas, hijo? Está aquí, pero se cortó. Oye, yo supongo que estás ya tan enojado que hasta la línea le dio miedo. Sí, ya, ahorita vas a ver. Bueno, tienes que estar, cerrar todo redondito. Acuate, ya hablaste con el señor Arguello, que es el papá de Karim. Ya platicamos cuál es la situación. Este, estás, obviamente, muy, muy, muy enchilado. Enchilado porque, bueno, por coincidencia o el destino, hoy mismo lo platicaste con tu esposa. Y resulta que sí, el angelito convocó a la comida, no solamente para presentar a la novia, ¿verdad? Sino para decirle a la sociedad de la familia que, pues, van a ser abuelos. ¿Estás listo? ¿Por qué? Marcamos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Cesario Sánchez, primera voz del Grupo Cardenales de Nueva León. Y quiero enviar un saludo para nuestro buen amigo Antonio Zambrano, el panda. Mmm, bromas. Voy por línea privada para cualquier cosa de bien que estés hablando de tu cama. Oh, 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 hola, hola. Línea privada. Vale. ¿Sí está bien o no? No, mejor no, normal. Bueno, ya, 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 sí, ya, sí. Bueno. Bueno. Eo. Bueno. Bueno. Estoy aquí en la chamba. Oye. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, estoy aquí en la, en la, en la, en la, en la rama. Oye, ya hablé con el señor. ¿Eh? Dice que es su papá. Yo no sé si sea él, pero, pero bueno. Ya hablé, ya me dijo que, que, bueno, que estaba ahí con, con Karim ahí en Coimbalpa. Pues sí. Y que, y que sí, que verdad, que no sabían ellos tampoco y que ya, se la hizo, le dijo esta Karim a su papá, ya, le platicó y pues ya, que sí es cierto. Su mamá llegó con, con la, dice que su mamá llegó con la, con una prueba que se había hecho y que se la enseñó a su papá también y que dijo que será cierto. Y que para eso, este, la que, la que dijo que para una, para la comida que, de repente, había dicho Gus. Sí. Que sí, que, que para eso es, porque para ver cómo la hacemos. Y el señor me dice, oye, es que vamos a ver cómo, cómo la hacemos para, lo que, para, decir que para que puedan, este, que le pongamos casa a, este, ahorita. ¿Candale? Digo, no mames, le digo, pues, ¿cómo crees? Digo, pues, si soy, oye, 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 si ellos están en, en, en su pedo y, pues, o sea, ¿cómo? No, pero es que, me siento que, que ya, que se vayan a vivir a otro lado y le pido la, no, le digo, no chingues, no, manches, no están mutando, porque, pues, ¿cómo, no? No sé qué se haya dicho aquí. No, pues, a mí me dijo así como que, ¿qué? ¿Qué? Ajá. ¿Ya no pude hablar? No, pero le había dicho, pero, pues, ¿cómo por teléfono? ¿Por qué no se hubiera esperado a, día, día sábado? No, porque dice, este, pues, para ver cómo arreglamos esto. ¿Qué chula arreglamos? Pues, ¿qué? Yo lo mandé, ¿o qué pedo? No, y yo te dije, ¿arreglamos qué? Dice, pues, esto. ¿Qué? ¿Que no le he dicho nada? Pues, ¿no? Ajá. No, le hubiera mandado a la chingada. Y, aparte, dice, no, pues, es que su hijo, su hijo, ¿qué? Pero, ¿su hijo qué? Le digo, pues, sí, y la que también tiene la responsabilidad es la, es la, es la chamaca. Le digo, ¿yo qué? Le marco, a ver qué me dice. Pues, márcalo, no te le digo que te márcalo, es lo que te dice. Ah, sí, pues. ¿Vale? No. Pero, pues, también dile algo tú, a mí, no sé si, no sé si ya lo, lo cagaste al güey, o a ver qué pedo. Es que yo pensé que era una broma, por eso te hablé. Ah, cuál pinche broma. Sí, eso, pero, pero, y yo, y platicamos en la mañana, yo te dije, a lo mejor nos va a decir eso. Ternurita, después de su risita, ese nervio terminó con el moco tendido. Gustavo, no tienes perdón de Dios. Por tu culpa, por tu culpa, y por tu gran culpa tu mamá ya está derramando las de cocodrilla. ¿Y cómo eres sin grato? Oye, oye, pero, pero si al principio tenía sus risitas así, el moco. Es que su hijo no vio dónde se le fue el chorrito, no, güey. A ver. Gustavo. Ajá. Tú estás estudiando la carrera de comunicación. Sí es. ¿Sabes lo que representa estudiar comunicación? Pues bien, no. Se acabó de entrar. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como ocho meses, nueve meses. Hace ocho meses. Ok, bueno. Pero yo supongo que antes o cuando terminaste la preparatoria y decidiste ingresar a esta carrera y ejercer la comunicología, ¿no sabías a lo que te ibas a enfrentar? Pues de hecho, ¿por qué esta carrera abarca todas las ciencias de la comunicación aplicadas a la investigación, a la docencia, en múltiples visiones como, no sé, las retóricas, las simbólicas, las psicológicas, las sociológicas, las políticas, las culturales, todas. Ajá, sí, sí. Y esto se aborda en diferentes ramas, ¿no? En lo interpersonal, en lo personal, en lo institucional, en todo, en lo colectivo, en todo. Entonces, yo quiero suponer, si quieres ser un buen comunicólogo, aunque te la pases comunicándotela con la camarita, aquí te voy a hacer tu examen realmente de comunicación. Está obviamente la línea, está el contenido, está todo. Tienes que hacerle creer a tu mamá de que realmente la regaste. ¿Sabes qué interesante? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Ya empezamos reprobado? Oye, ¿qué onda con tu hijo, Gabriel? Ya le dije, ya le... Ya, pues es que... Bueno, eso sí es muy... No habla mucho, es muy... ¿Es introvertido? Sí. Bueno, entonces, discúlpame, se equivocó de carrera, ¿cómo? ¿Comunicación o no? No chifles, que es cantada. Oye, panda, de hecho, está en el bachillerato, este, con especialidad de comunicación ahorita todavía. Pues con especialidad, pues no manches, pues la especialidad como que es, mételo a carpintería, güey. ¡No manches! Sí. Está cañón. Ok, bueno, muy sencillo. Te voy a decir qué vamos a hacer, Gustavo. Sí. Tú imagínate que ya se te cayó el cantón. El señor Arguello, pues ya se puso como loquito, ya, te regañó, ya te regañó. Tu papá ya también te regañó. Las cosas no están saliendo como estabas pensando. Primero, estabas así como con la incertidumbre de que le embarazaste. Dos, propiciaste una comida para en ese momento enfrentar. Pero lo ibas a enfrentar con tus papás para recibir el apoyo. Pero no, aquí las cosas están al contrario. Se enteraron primero los papás de Karime, ya se enteraron ellos, pues no del medio indicado, por teléfono, hay molestia. Ya hay así como, pues así como pelitos en la sopa. Entonces, ok, no sabes expresarte muy bien. ¿Sabes llorar? No. Puta mal, salió en el... Tú no hablas y tu jefe tartamudo está de la... Hijo del agua. Oye, oigan. A ver. Gabriel y Gustavo. Estamos conscientes que este es un programa de radio, ¿verdad? Claro. Y bueno, todos lo hacemos a través de audio, a través de voz, ¿no? A través de la expresión. Pues entonces, como que estamos equivocados, ¿no? ¿O cómo? Si no sabes... ¿Qué sabes hacer? ¿Qué podrías hacer, Gustavo? ¿Qué te gustaría hacer en esta broma? Que sí sepas hacer. Pues, lo que salga, ¿no? No, espérate. ¿Cómo que lo que salga, güey? Luego, ¿por qué embarazas a la novia, mamá? Bueno, pues, trate de aventarte un poquito. Sí, no sabes llorar, la tristeza, ¿ok? Este, sí, lo oye, mamá, pues... Para lo que le vas a hablar es que sigues, obviamente, todavía en casa de Karime. Este señor está todo enojado, todo molesto. Tu papá ya te habló, ya te regañó. Ya habló con el papá. Entonces, todos los chicos... Es que, mira, mamá, es que yo solo quería que se te hagan así, pero... Pero que se note que realmente... Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno. Estás atragantando este idiota. A ver, Gabriel, ¿qué estás tragando? Que te estás atragantando, papá. Nada. Yo, a ver, Gabriel... Suelta. Suelta lo que te estás pasando a la garganta, Gabrielín. ¿Cómo andas, compadre? Ella me pasa aquí, trabajando. Aquí, este... Aquí es en tres, cuatro, en un cinco, en un veintiuatro, en un ocho. Oye, platícame, ¿a quién cotorreamos en este fin de semana? ¿Qué onda? Dime. Mira, pues está la broma de hablarle a mi esposa. ¿A tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposita? Verónica García. Verónica García. ¿Cuánto tiempo de casado con Verónica? Vamos a cumplir veintiún años. No, chi, ¿de verdad? Veintiuno. Veintiuno. ¿Y qué tal este matrimonio de veintiún años? Chido, ¿no? Pues, ya sabes, platas y sustan, partilajos y todo. Pero ahí vamos, después de veintiún años. Oye, según las estadísticas, se dice que el matrimonio entre el séptimo y décimo año, pero principalmente entre el séptimo, es cuando entran las crisis matrimoniales. Mi pregunta es, para hacer esta estadística, que con una persona de veintiún años de casado, ¿a ti te pasó? ¿Cómo? Veintiuno de veintiún, va a cumplir veintiún años. Veintiún, que te han de tener hasta el gorro, porque te ves con una voz de fastidio, compadre, que ya no puedes con ella. Esas caña. Oye, ¿y cuál es la bromita para Verónica? Oye, mira, es que supuestamente mi hijo, Gustavo, quiere que nos veamos, nos va a invitar a comer para conocer a su novia. Ah, Gustavito, ¿y qué edad tiene Gustavito? Ajá, dieciséis años. Dieciséis años. Ajá, él está estudiando ahorita. ¿Y cómo se llama la noviecita de Gustavo? Hijo, es que no, no recuerdo su nombre. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva de noviazgo con Gustavo? Creo que lleva como dos, como tres meses, dos o tres meses. Oye, pero espérate, tu hijo está tan clavado que quiere ya hacer la presentación de la novia con usted. ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ver, espérame, espérame, lo tengo en la línea, no, pero Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Gustavo. Bien, bien. Gustavo, a ver, ¿qué te pasa, tarima pendejo, Aro? Dieciséis años, tienes tu novia, muy bien, perfecto, pero ¿ya quieres entregarte y presentarla ante la sociedad de tu familia? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan clavado, Gustavo? No sé, a mi guapa yo creo. A ver, ¿cómo se llama tu noviecito? Carime. Carime. ¿Está muy guapa o de seguro? De seguro te llevas muy bien. ¿Cuántas novias has tenido, Gustavo? Un buen. Un buen, ¿cuántas? No te dije si un bueno, pues... Respóndeme, baboso, que ya estoy enojado. Como diez. Diez. A ver, Gabriel, vamos a hacer ahorita aquí un pequeño examen. De esas diez novias, ¿cuántas te ha presentado? Bueno, no he presentado así, pero sí he conocido a dos. A dos. Sí. Entonces, prácticamente, esta es la primera, va a ser la primera noviecita formal. Ah, me va a ser. Sí, podría ser. Bueno, me refiero en el sentido de que presente como marquen los cánones de la sociedad de presentarle a papá y mamá. Papi, mami, y es Carime, y es mi novia, ¿no? Y, ay, qué bonito está, como no que te ofrecemos. Mira, estás a gusto, siéntate. Esta es tu casa, mi. Y la otra, y la otra mendiga con su cara de musfiada. Ay, mi señor. Ay, cómo está, lloro, muchas gracias, ¿no? Eso es lo que va a pasar el fin de semana. Ok, bueno, ¿y cuál es la bromita? Platíquenme. Pues yo pensaba, este, hablarla, eso, este, bueno, mi esposa ya, ella me comentó que, que nos quería ver, este, usted va a hacer una comidita y, bueno, ir a comer. Ok. Y ahí le vamos a conocer, entonces yo le, yo le había comentado hoy a mi esposa en la mañana que, que este, que podríamos hacer una, una broma, ¿no? A mi otro hijo, que, que, ah, porque le digo a ella, oye, y si nos lo va a presentar para, a lo mejor está embarazada o algo. Dice, eso es lo que me está intrigando, dice, eso es lo que me preocupa, dice, porque se me hace que sí es eso. Entonces ella ya está con la espinita y dice, que no, que no, que porque, pues nunca nos había, así, invitado a comer para, con, con una novia. Y ahí se te vino la idea de decir, ay, me la voy a ensartar. Sí. Entonces tú le propusiste a tu hijo Gustavo que le hablemos a Verónica para decirle... Sí, a mi esposa. O que en este momento dado, Gustavo le confiese que antes de que lleguen a la comida, para que no haya sorpresas, es que Karime está pastelito. Sí, que, que, que más, que le, que le comente que, pues, eh, no se lo había confesado, pero que ya, ya es un hecho que nos vamos a ver, pero que él está ahorita con su, con su novia, ¿no? Ahí en su casa, que la pasó a dejar, y pues ya en este momento, pues, este, eh, no sé que está el papá, y pues ya, a ver, ¿qué entras tú? Ya está hecha la machaca. ¿Ya está hecha? No, no se conocen los papás, o no conoce tu mamá, Verónica, el papá de Karime? No. ¿Cómo se llama?